Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo y un segundo No te veo allá Que tocó este corazón y entre el cielo y tú, yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus pies para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero ser Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que andar en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida tan solo depende Si te quiero Todo lo que tengo Te voy a llevar a iluminar mi cerveza Te voy a llevar a iluminar mi cerveza Te voy a llevar a iluminar mi cerveza Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué Tú de qué Tú de qué Tú de qué Ahora le dices La respuesta ¿Cuál vamos a cantar? ¿Cuál vamos a cantar? Una que sea fácil Me cae una de patita La de dos Anda De respuesta Pónganme 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 rata de dos patos Rata de dos patos ¿En serio? A ver Eso no está tan de la bonita ¿A que cantas? ¿A que cantas? ¿A que cantas? No, bueno Dos patos A ver Tú Esa 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 Esto está en videos Y por favor Sin groserías Claudia ¿Si cantas? Esta me sale ¿Otra No me sale ¡Ay! No No, sí es dedicatorio Rata inmunda Historia de la vida Adeprecio mal hecho Infrahumano Es dentro del infierno Más bacán, ven conmigo chingados Más bacán, ven conmigo chingados Cuanto daño me has hecho Alimaña Culebra Soñosa Deseño de la vida Te odio y te desprecio Rata inmunda Estoy hablando a ti Porque un bicho chiquito ¿Qué? Aún si eres más malito Comparado Se queda muy chiquito Maldita sanguigüera 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 Adiós. También, amé, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Adiós. 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 Para enamorarte ahora, volverá a mí, la maldita primavera, que es lo que es así. Para enamorarte más a una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. No me hagas un paso mejor, es un beso que no pasa de los besos, una caricia que no suena sincera. Porque quiero y no te quiero, y aunque no quieras, si quieres no piensa en mí. Si, para enamorarte ahora, volverá a mí, la maldita primavera, que importa si. Para enamorarte más a una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Para enamorarte más a una hora, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera, que es lo que es así. Para enamorarte más a una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. La maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. La maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera. La maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera. La maldita primavera, pasa ligera, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera. La maldita primavera, pasa ligera, pasa ligera, me hace daño solo a mí, la maldita primavera. La maldita primavera, pasa ligera, pasa ligera, me hace daño solo a mi, la maldita primavera. La maldita primavera, pasa ligera, pasa ligera, pasa ligera, pasa ligera, vamos a ligera, pañera. ¡Ese hombre es mío! ¡Atene atero mío, mío, mío! ¡Para siempre mío! ¡Y te dejes que estés mío! ¡Conotre atero mío, mío, mío! ¡Para siempre mío! ¡Soy un hombre de un pueblo! ¡Dispuesta a luchar! ¡Atene atero mío, mío, mío! ¡Para siempre entender lo que quiero! ¡Morir o matar! ¡Para siempre mío, mío, mío! ¡La vida no vale nada! ¡Cuando a quien amas! ¡Tá metiendo sueños en tu corazón! ¡Te creería feliz! ¡Atene atero mío, 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 mío. ¡Ese hombre es mío, 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 mío! Ni que Dios te pierde el espíritu No nos espera un mío 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 Nadie del mundo nos separará Solo la otra este es el desvío este es el desvío este es el desvío un mello pero mi mi ¡Muy bien! No sé si me iré, ahora tengo otra vez Y aunque te deseo morir En corte, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y cómame Que bello cuando me amas allí Y vuelves cada par de mí Que bello, son tus pelos de hombres Que se despegada de siempre hoy Que bello, son tus pelos de hombres Que bello, son tus pelos de hombres Esta es la respuesta a su canción de Vicente Fernández Queremos que lo escuchen muy bien Porque es una respuesta perfecta Clara y directa a su canción Venga, ¿listos? Vamos Venga, venga, venga Chicano, química, no Mi padre guay Amanecer con él A mi costado no es igual que estar contigo No es igual que no es igual que estar contigo A mi costado no es igual que estar contigo ¡Venga, venga, venga, venga! Es casi un niño ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! De flor Almercado Tiene que ver con mi perverso Favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me explotan todo lo que hablas Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus pies es que torturan Y en tu hermosa de los que retornan Haz el amor por los ojos No, no, no No deja más a nada Hay estrellas de color rosa No despidan los poros del cuerpo Ambros y a salpicadas Te quiero Hacer el amor por los ojos No, no, no No, no, no No hace nada Para fuego en la mirada Ay, por Dios, esta chichis Una Dos Vamos de fondo Somos damas de sociedad Tres Fondo, 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 fondo Somos decentes y bien de nuestra cadena Poco a poquito Toma la puntita Ok, miren, para qué ven Con la cima Nadie nos dejó para mí Mi sueño Mi sueño es loca Se volvieron realidad Se volvieron realidad Adiós, amor Adiós, amor Siempre lo busqué Pero nunca pude Encontrarme ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes Que esperaba Ese amor Nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste Más oscura Pueden ver Pueden ver Pueden ver Ay Ay Hoy en esta edad A los cuarenta Yo no duele No me preguntan Mis amigos Y es triste No es poder Es muy triste Por ustedes Y así se dice Yo no nací para amar Es la nación para mí Es solo Tengo que soñar Y nunca nada más Yo no nací para amar No hay nación para mí Mis sueños No se realizaron Yo no nací para amar Ay, loca Yo tampoco ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Mate? ¿Tú naciste para amar? No Sí Él sí nació para amar Yo no nací Ay, yo menos Parama Adiós, mujeres Adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!